El edificio C2 de Ciudad Universitaria albergó el primer encuentro estudiantil de la carrera de Informática Administrativa. Esta jornada pretende marcar un precedente para el mejoramiento continuo de la calidad académica de la carrera. Porque precisamente este encuentro, como ustedes escucharon, surgió precisamente del proceso de autoevaluación de la carrera y vimos que una de las fallas que teníamos era esa, o sea, integrar a los estudiantes en estas cuestiones artísticas para integrarlos a ellos dentro de lo que es la formación académica. Lo que esperamos sacar es la unión entre todos los estudiantes y docentes de la carrera de Informática Administrativa. En ese caso queremos que todos sepamos hacia dónde va la carrera, qué es lo que hay actualmente, cuáles son las metas que se quieren llegar. Este año ha sido declarado como el año del reforzamiento de la reforma académica, por lo que estas iniciativas por parte de estudiantes y docentes ayudan a divulgar las necesidades y demandas de las diferentes carreras de la universidad. Claudia Sevilla, UTV